Mis papás, los dos son bolivianos, los dos han sido hijos de españoles y de abuela chilena y una abuela boliviana. Mis padres vivieron en Cochabamba y en Oruro. Se conocieron en Oruro mis papás. Mi papá fue a estudiar ingeniería civil a Oruro. Ahí conocí a mi mamá y después se vinieron a vivir. Cuando me estaban esperando a mí, se vinieron a Cochabamba. Ellos lastimosamente ya han fallecido, pero nos han dejado, a mí me han dejado cinco hermanos más. Entonces somos tres varones y tres mujeres, de los cuales dos viven en el extranjero y cuatro viven los aquí en Cochabamba, los hermanos. Es una familia de esa época normal, porque eran las familias de seis, siete, diez hijos. Y también mi familia tiene mis hermanos, hijos casi en un promedio de tres hijos, por cada hermano. Yo soy la número tres de seis. Yo nací aquí en Cochabamba y no he nacido en hospital, sino en la casa. Bueno, era normal nacer con partera. No había muchos hospitales, ¿no? Y yo conozco, por ejemplo, una compañera de mi curso, del colegio, que la partera iba a atender a su mamá y venía a atender a mi mamá, ¿no? Así muy cerca en las casas. Y ella, yo nací antes y ella nació unas horas después, con la misma partera. Yo estudié en un colegio que se llamaba el Colegio Merinol, de una congregación norteamericana de sacerdotes y de curas y de monjas norteamericanas. He hecho primaria y he hecho parte de secundaria también en este colegio. Ya hemos cumplido 40 años de haber salido bachilleros el año pasado y hemos hecho una gran fiesta. Fui a la universidad, a la universidad pública. En ese tiempo no había más que la universidad pública, una sola en cada departamento. Yo he estudiado derecho en la Universidad Mayor de San Simón. Lo que pasa es que yo cuando salí, terminé la universidad, no me gustaba el derecho. No quería ejercerlo. Quería estudiar pedagogía. Entré a estudiar pedagogía. Pero después se presentó la oportunidad de ir a Nicaragua. Nicaragua estaba en ese momento con el triunfo la revolución sandinista. Y yo fui a vivir allá, a trabajar. Trabajé dos años. Hacía mucho educación popular. Trabajaba con zonas rurales y barrios más periurbanos, ¿no? En las afueras de las ciudades. Y esa experiencia me llevó a que pudiera trabajar en Nicaragua, en el Ministerio de Educación, con la post-alfabetización. Entonces yo he trabajado en el Ministerio un tiempo. Y después me he embarazado de... Tenía un embarazo antes que el Valentín. Y lo perdí. Entonces cuando esperaba al Valentín no quería perderlo y me vine. Por eso. La revolución de Nicaragua ha vencido el 79. Yo me fui al 83. Estuve unos meses allá y volví el 85. hasta el 87. Y me volví porque estaba esperando al Valentín y no quería perder el embarazo. Quería participar en el proceso revolucionario. A mí, yo era militante de izquierda y aquí había tenido antes experiencia con los golpes de Estado, sobre todo de García Mesa. y había participado en la resistencia, ¿no? Entonces me parecía muy importante estar en ese proceso porque era realmente un proceso histórico, ¿no? Fui muy afortunada de haber podido estar allá. Volví. Nació Valentín. Y cuando él tenía cuatro meses de edad me fui a trabajar a Yungas, con los productores de hoja de coca de Yungas, en la zona tradicional. Allá he estado tres años trabajando. Era responsable de los procesos de capacitación. El gobierno de Bolivia había firmado un convenio internacional para sustituir en el año 61 en 25 años los cultivos de hoja de coca. Entonces, en ese tiempo, en ese tiempo, en ese tiempo se cumplían los 25 años y se dictó la ley 1008, que era la que hacía contención y prohibía que la zona... en otras zonas que no fuera en el Yungas se cultivara coca, ¿no? Entonces, en el chapare de Cochabamba era la zona de cultivos que se consideraban ilícitos. Y había una represión muy alta a los productores de coca. Y, claro, no era la misma situación que los de Yungas. Entonces, había muchas veces diferencias de criterio, pero los unía el tema de la defensa de la hoja de coca, ¿no? Y después, yo me enamoré del papá de mi hija y tuve a la María Laura. Bueno, con él lo quise mucho, pero teníamos problemas. Él no controlaba la parte económica. Me ponía mucho riesgo a mi economía, pues, porque había que pensar qué comían los niños, ¿no? Con el dolor de mi alma me separé. Tenía que optar, o yo salvaba a los dos chicos, o nos hundíamos los cuatro y... Bueno, yo he hecho mi tesis de grado para la universidad para obtener el título de abagada sobre la despenalización del cultivo agrícola de la hoja de coca. Porque legalmente es un error concebir que un producto natural sea criminalizado. Un objeto no puede ser objeto de una tipificación de la comisión de un delito, ¿no? Y he cuestionado el tema de la forma de haber juntado el binomio coca-cocaína. Porque una cosa es la producción agrícola y otra cosa es la producción química de las dos. Yo hacía una diferencia muy clara, ¿no? En esta concepción de lo que es coca-cocaína. Consideraba que los productores eran campesinos, su raíz, su esencia, son productores agrícolas, aunque tenía que haberse devuelto esta categoría, ¿no?, del campesino. Y el tema del narcotráfico, si bien en esos años estábamos empezando a recibir información sobre lo que era el impacto económico de las drogas, sobre la cantidad de coca que se requería para hacer un kilo de pasta base o de clorhidrato de cocaína, todo esto, no teníamos tan encarnizado el problema del consumo nacional de drogas. No era muy claro y nos parecía en ese momento a muchos estudiosos de este tema como que ese era un problema fuera de las fronteras de Colombia. Bueno, primero que el tema de la colonización viene, desde el momento en que nosotros hemos sido invadidos como América en general por población que ha venido de Europa, ustedes ante mí y nosotros, ¿no? Que se han apropiado además de los terrenos, de la riqueza, de todo. En el caso nuestro han sido los españoles. Y los españoles también eran el resultado de muchas colonizaciones, porque también han sido sobusgados por los romanos. Entonces, la práctica de la discriminación y del racismo, lastimosamente la han traído los españoles. Y la práctica del patriarcado también, porque el patriarca, ¿quién era? Era un patricio propietario de haciendas y de esclavos que atendían y hacían sus riquezas. Este patricio se apoyaba en la curia de la iglesia y en el poder político, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma tenía sus apoyos. Pero en ello, él era el único dueño de la vida de las mujeres, de los niños, de los sirvientes, de los esclavos, de todo. Este es el concepto que viene de patriarca acá. Y nosotros, por supuesto, las mujeres, no hemos podido tener reconocidos nuestros derechos e incluso ejercido los derechos plenamente. En 1950, el 52, recién las mujeres en nuestro país pueden votar. Hasta ese momento no había reconocimiento de los derechos de las mujeres. Gracias por ver el video. Entonces, las mujeres hemos sido invisibilizadas al interior de un hogar, una casa. Por supuesto, sometidas a un trabajo ideológico de parte de la iglesia católica. Te decía, tienes que ser obediente, no tienes que ser rebelde, tienes que cumplir las reglas que se te indican socialmente, tienes que ser trabajadora, no tienes que ser floja, ¿no? Todas estas cosas, no tienes que ser pecadora, tienes que ser leal a tu marido, tienes que aguantar lo que te toque de marido, si él te pega, esa es la vida, ¿no? Entonces, ese patriarcado aún perdura, y no solamente en la cabeza de los hombres, también de muchas mujeres. Entonces, nosotros mismos tenemos parte de esto y nos cuesta desprendernos de esto, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 40 años, más o menos, yo he visto avances. Entonces, hemos avanzado en Bolivia, hemos peleado las mujeres, porque, por supuesto, desde los partidos políticos, en los 80, no les interesábamos nosotros si no éramos llenas de masas, de traíamos mujeres en masas, si no, no valían. No valían nuestros derechos como personas. Se decía, cuando se haga la revolución, vamos a hablar recién de los derechos de las mujeres. Entonces, para los hombres de izquierda, también el patriarcado lo tenían muy metido, muy cómodamente metido. Entonces, creo que en los 40 años que tengo, he visto un avance muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!